Es una de las acciones que el gobierno provincial ha decidido llevar adelante en función de un plan más amplio, en donde lo que sí quiere es prevenir el suicidio. En esa línea, junto con este registro de los intentos, se ha consolidado una base sobre los suicidios consumados, se llevó adelante la creación de un equipo de enlace, que es un equipo que trabaja en ese seguimiento, en el acompañamiento para generar continuidad en los cuidados. Entonces, a veces se arma una brecha en donde los profesionales no están por ahí lo suficientemente contactados o coordinados, entonces este equipo de enlace viene a suplir esas situaciones. Empezamos a tener este registro, que son los casos que se consideran importantes de generar continuidad en el tratamiento, en los cuidados, de chequear en qué situaciones fue dada alta la persona, cuál es el centro de salud de referencia. La realidad es que a nivel nacional no hay bases consolidadas de intentos de suicidio, básicamente por la heterogeneidad, donde se pueden llegar a presentar, y también en relación a que es difícil de sistematizar en un sistema de salud que se está comenzando a digitalizar a nivel nacional en la provincia de La Pampa, la digitalización de la historia clínica y de las prestaciones hace posible esto. La provincia de La Pampa nunca fue de las provincias con peores números. Sí es cierto que la provincia de La Pampa en algunos años ha estado por encima de la media nacional, que la media nacional es 12 cada 100.000, nunca muy por encima de esa media, yo tenía hasta 14, pero no de las peores provincias en términos estadísticos en relación a la cantidad de suicidios por cada 100.000 habitantes. Una cantidad que siempre es lamentable, pero que por suerte no ha superado la cantidad de suicidios de 2019, al contrario, pudimos reducir la cantidad de suicidios registrados durante el año 2020 en relación al 2019. Ya la palabra suicidio ya genera algo raro, cuando decimos suicidio. ¿Sigue siendo un tabú hablar de suicidios? Bueno, eso es otro tema que nos debemos como sociedad, me parece que la imposibilidad o las dificultades que aparecen para hablar sobre esta cuestión, hacen también como barrera a la hora de intentar acompañar a alguien. Bueno, las franjas de tareas predominantes son de arriba de 25 a 35 años, ahí hay una franja etaria que se consolida, que junta una cantidad de casos significativa, hay como un valle entre los 35 y los 55 años, se registran menos calculadas en esas edades, y luego un número similar, pero más a mesetado, de los 60 hacia adelante, que es otra gran cantidad de casos. Bueno, en las franjas de tareas, abajo de 25, las cantidades de suicidios se registran, son muy pocos, son un número marginal en relación a estas dos franjas que te mencionaba recién. predominantemente hombres, el 85% de los casos son hombres, las personas que deciden quitarse la vida.